Ay, na' ma' quiero el ritmo para que goce la gente Ay, na' ma' quiero el ritmo sabroso y contundente Para que goce mi altura, los pollos y las muchachas Mezclado con sabrosura, guapacha y chacharacha Que sigan siempre tocando en los parques la tumbadora Que repliquen las maracas y las tropetas sonoras Ay, na' ma' quiero el ritmo para que goce la gente Ay, na' ma' quiero el ritmo sabroso y contundente Ay, na' ma' quiero el ritmo para que goce la gente Ay, na' ma' quiero el ritmo sabroso y contundente Báilalo, báilalo, báilalo para gozar Yo quiero un poquitito de paciencia Oye mamita, pa' que tú puedas bailar Eh mamá, mamá que buena tú estás Oye, lo siento si estás bueno Sé diferente, pa' gozar Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá, ay mamá Eh, yo quiero el ritmo bien decente Ay mamá, ay mamá Bien decente y caliente para que goce mi gente Ay mamá, ay mamá Oye, yo quiero que tú sepas que los niches son pa' gozar Ay mamá, ay mamá Eh, los niches son pa' gozar Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Eh, vámonos pa' allá, vámonos pa' allá, vámonos pa' allá Ay mamá, ay mamá Oye, yo tengo un cuero, mamá Ay mamá, ay 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 mamá Gracias.